bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de ahora nos vamos aventurando por aquí estamos con un amigo que ha visitado y vamos con un amigo don mauricio y andamos buscando una poza gente que es bien conocida bueno que en la época de antes era bien fuera bastante visitado pero yo nunca había venido y es la poza de chuchucato si usted la conoce vea el vídeo si no la conoce también sigue viendo el vídeo porque aquí andamos aventurando así que continuen viendo el vídeo y espero que les guste y que me ayuden a compartirlo suscribirse dejar su comentario dejar su like y póngase cómodo vamos entrando a san lorenzo y aquí andamos con mis amigos como estamos como van pues vamos a echar la aventura donde que vamos supuestamente para el chuchucato el problema que no conocemos bueno yo llegué aquí hasta la poza san lorenzo hasta la empresa y ahí pregunté y me dijeron que para entonces me dijeron que todavía no estaba muy muy adecuado ir pero yo ya ahorita todo está tranquilo vamos a ir a ver entonces cómo está eso porque cuántos años tiene usted no ir ahí tengo digamos cuando tenía mi edad eran como 14 años serían unos 38 a 40 yo sé que hay personas que están viendo el vídeo que en su juventud igual aquí el amigo han ido pero vemos personas que nunca hemos ido así como yo nunca he ido de chuchucato sólo mi esposa me ha contado que iba con su con los suegros pero yo si no han caído en sí y que es una el río una posa es una posa en un nacimiento grande entonces se permitía que uno se podía va a bañar pero con la escasez de agua anda lo cerco supuestamente los cercados y se lleva el agua para para san salvador porque me estaba contando que del lado de la toma se venían por el tubo negro un tubo negro que estaba ahí en el laguilla para poder llegar así que vamos a ver un día si nos vamos aquí creo que recta aquí es aquí es aquí y luego traen caña y si aquí nombre es de tubo negro tampoco voy a ver si un día me voy a aventurar ahí ahí solo caminando por todo ese tubo debe ser una aventura bien bonita no hay pérdida en aquel entonces si andaban en las vueltas y con todas las charadas uno de bicho camina más que ya hubo no hombre pero aquí vamos a esperar que se haga este provee con la caña pero antes como les decía uno caña caña y me tiraban a uno ojalá va y ojalá va o se la tiraba estamos entrando vamos rumbo a la presa san lorenzo cuando la vez pasada vine y estaba bien bonito ahí mi papá me estaba contando que allá de su juventud él fue cabo estuvo en la fuerza armada y dice que una vez allí los agarraron y le pusieron unas cuantas bombas ahí en la presa san lorenzo y vamos a ver cómo está bonito la anelina y el clima es el clima de frescura que está ahorita y allá usted está allá en los ángeles los ángeles de helado ya está caliente cuando yo me viene empezaba empezaba a helarse pero hoy dicen está helado no sé estoy fuera ahorita entonces vamos a ver si llegamos hasta chuchucato de la presa san lorenzo saber como cuánto estaba dicen que está como a unos 45 minutos una hora está lejito pero vamos a ir a ver si encontramos ahí vamos a ver o sea ahí de la presa de la presa tiran canales de la presa el agua esa la dejan ir en un canal ahí lo he visto que va para las plantas esas plantas son las que llegan a alimentar a los dos tubos los que van para las turbinas ahí es la planta también nuevamente conociendo porque la vez pasada venimos con mi esposa que ella manejó ya es la segunda vez que venimos por aquí pero no fuimos a chuchucato fuimos a la represa pero no fuimos a chuchucato y vamos a ir a chuchucato no sé si hay amigos por ahí hola niños aquí están los canales pero aquí estamos abiertos gente porque ahí preguntamos a un primo y nos dijo que se podía vamos a volver a cerrar porque nos encontramos estos son los canales estos son los canales y serán honditos ahí ah pero si lleva buena correntada ahí nos vemos en el próximo Miren gente, estamos viendo con un amigo Mauricio, con una bananera, ahí, ahí pasa el río, mi asocia. ¿Eso era guineo o plátano? Ah, 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 no sé, no, es banano, banano, ah, 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 no sabía que había, que existía. Pues vamos a salir de la duda, para ver cómo se encuentra ese nacimiento de Chuchucato, cómo lo tiene Landa, antes era libre, hoy, pues a ver, dicen que está acercado. Ah, o sea que de nacimiento agarran agua, pues. Esa es la que llaman con el agua para salir a dormir, como está la vegetación. Sí. ¿Los cañaron los que le prenden fuego? No, 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 no. Esa es la que le prenden fuego, que caña no se filen allá, que salven. Ah, jajaja. La caña, viste, será caña de, de seba, ¿no? Como es que le dicen de papa. No, no es ni de papa ni de seba. Aquí no hay nadie para preguntarle dónde era. Ah, pero vamos a llegar, yo creo que en aquellos palos, eh, miren. Ah, a ver. Están en los palos, sí. Es que donde hay un vertiente de nacimiento, ahí todo es verde. Ajá. Y hay mucha vegetación. Acá va, eh. A ver. A ver. Todas las aventuras. Hay vehículos, miren. A ver. Sí, allá pasó lo mismo. Es que ahorita es donde el primo, eh. Para llegar al Chuchucato. Ay, ve, allí va ese camino. Esa, ese caminito que está allí. Vamos a ver cómo es. Sí, allí, allí la línea, sí, ahí esa calle que está allí, ve. Ah, va. Está lejos. No, ve, nomás. Ah, va, va, va. No se pueden ir aquí, ve. A rodearle. Sí, ahí, así, a dar cabal, ahí está la represa. Ah, vaya, vaya. Sí, no los había saludado. Gracias, primo. Díole a Dios. Sí, ahí pasamos nosotros ahí. Ok. Gracias, padre. Tenemos toda planta, todo ahí. Ah, güey. Cuando vengan de nuevo, vengan de allí, ve. Va. En la calle misma y cruzan allí, ve. Ah, vaya, vaya. Muchas gracias, ministro. Vamos llegando a Chuchucato. Gracias, macizo. Buen día. Buen día. Buen día. Aquí dijo. Sí, por aquí hay otro caminito, hijo. O sea, ese tubo negro. Ese tubo negro pasa por la toma. Mmmmm. O sea, hay que ir donde... Vaya, por eso le digo yo. Que uno llega a la toma y se viene por el tubo negro. Y es abandonado, a ver qué será. ¿Cómo? Algo abandonado ahí, a ver qué será. Como una caseta. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Chuchucato. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí está la poza. Aquí se ve que hay una tipo... Quebradita, ven. Sí, sí. Sí, sí. Antes, sí. Hubió un tiempo que... Se oye agua, va. ¿Huiga? Por ahí se oye agua. y venir aquí si no mucha gente pero que un tiempo aquí que no mucho recomendaban venirles se puso cruda la situación que de hecho está perdido aquí sólo no los valientes hayamos esa post ahí te pasa un pero este es un nacimiento este es un nacimiento si donde es la poza será arriba o será abajo y hasta allá tiene un marcado mira esta agua será un río 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 abajo no es que no es río no pero para allá va para allá tiene que correr esto pero este es un nacimiento porque nadie nada lo alimenta de arriba acá va aquí estaba pero está bien clarito el agua pero será de invierno nada más no, 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 todo el tiempo y eso es el agua de biche o biche que agua de biche ese es agua de biche porque esa agua es por el sabor que tiene por el sabor pero ese sabor es porque esa agua que llega a la toma es la de chanmico así y de tanto darse duro por todo ese maipay viene vendiéndose dando duro en el movimiento de las piedras es que llega con el sabor es el filtrado que lleva por eso se llama agua de biche de biche supuestamente supuestamente le pusieron agua de biche por el sabor biche no sé qué significará para ustedes allá los suegros que traían en mi esposito cuando era una niña que se portaba mal aquí está o sea este nacimiento viene toda piedra miren gente que chulada chuchu chato gente que significa chuchu ¿qué significará chichicato? herba miren gente aquí les presento este nacimiento esta vertiente de agua que proviene de todas estas rocas una maravilla más ubicada aquí cerca no sé si es Quesaltepeque, San Lorenzo o San Matías pero está entre Quesaltepeque y San Matías miren ustedes quieren venir si está difícil ahorita la situación quizá llama en verano se va a poner un poco más menos complicado ya que ahorita pudieron ver como veníamos ahí abriendo los caminos pero qué bonito y ahí es hondito no? no se mira no se mira miren estamos en Chuchu Cato para ustedes díganme si han venido ustedes por aquí 38 años pues un poquito más un poquito más porque aquí venía yo para allá por los 12, 14 años no hombre pero está chulo esto es el nacimiento de la poza de Chuchu Cato miren gente mira amorcito vos que lamentablemente por tus problemas de rodillas no pudiste venir pero mejor amor porque está complicado de venir aquí ahorita miren aquí estamos en Chuchu Cato no hombre está chulo esto pero esta poza viene en baja también hay más nacimiento esta poza esta es la poza esta es la poza de Chuchu Cato no está chulo para mí actualmente era más bonita lo único que lo que pasa es que hoy miren no la visitan clarita el agua miren hay muchos montes hay mucha vegetación pero está chulo aquí no creo que no me bañen gente pero dicen que se agarra guapotillo ya voy a ver si encuentro por lo menos una lombriz para probar aunque ya el otro día bueno con esta camisa andaba que fuimos a anzulear y agarré 29 tilapias pero ya ven que a mí me gusta esto gente pero miren por favor suscríbanse a mi canal para andar conociendo estos lugares escondidos que nadie más se los va a mostrar gente enseñándoles cómo se llega cómo está la situación tratando de llegar a sus a sus recuerdos antes de cuando ustedes si es de por aquí visitaba estos lugares el amigo pues ha pasado tiempo ya después de más de 38 años ha vuelto a venir aquí miren aquí el amigo Don Mauricio pero que a mí sí me encanta estos a estas aventuras que uno anda anda haciendo no es muy visitado como dice el amigo porque si de hecho la vez pasada preguntamos con mi esposa y nos dijeron que no nos recomendaban porque gente estos lugares se dejaron de visitar porque solo para llegar aquí ustedes pudieron ver en el trayecto cómo hemos venido metiéndonos por cañales y también siendo honestos se dejaron de visitar por los cipotes para que gracias a dios ese cáncer ya se está terminando pero está chulo hey está bonito aquí hombre chulada voy a ver si encuentro unos lombrigentes para tirar el anzuelo a ver si por ahí anda algún su guapotillo y lo vamos a ver pero no que ver el vájaro una toma bonita miren aquí estamos desde otro ángulo miren las bellezas de naturaleza que se pueden ir a hallar aquí uff chuchucato por fin te conozco chuchucato es una combinación de chucho con gato básicamente entonces aquí nace un rillito ay que chulada que bonito está que bonito que bonita realmente no ha llegado ninguna lombriz para ver si tiro el anzuelo menos que sea de ver porque aquí no mucha gente viene en su realidad creo yo pero no ha llegado ninguna lombriz aquí tal vez por aquí voy a buscar el viernes fresquito el agua rico está el amigo subido allá arriba está arriba está pueden ver que todo eso gente según estamos viendo todo eso es lava todo eso es piedra de lava creo si no nos equivocamos hay alguien que sepa un biólogo jajaja está bien bonito aquí está gente ya nos vamos a ir yendo de aquí queríamos pues traerlo eso sí miren ve cómo voy de chupo hemos venido ahí en veredas pero al final ha valido la pena cada segundo de venir a conocer esta pose hermosa miren ve chuchucato 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 para ustedes gente espero que les haya gustado también ando feliz allá estamos hablando de otros lugares que también están cerca vamos a ir a ver si los visitamos gente bueno yo recuerdo entonces pues aquí si si con quienes venían aquí con mi familia venían con mi familia con la familia escalante ah no hombre que bonito eh yo eso si no sabía que venían por ese tubo negro ah no es mentira lo que le digo ese tubo negro viene desde la de A de la Toma mmm va imagínese para venirte caminando desde allá no se pierde uno porque mira donde viene A cabal va no hombre gente ojalá que estos lugares sean un poco más turísticos que es un acceso más eh fácil para poder llegar aquí y que le que por qué no pues sea un tipo un tipo no balneario porque está algo retirado pero si un lugar más turístico un lugar que que la gente tenga fácil acceso pero obviamente siempre cuidando a la gente porque si ustedes ven como no viene mucha gente está bonito no hemos hallado lo que siempre encontramos plástico bolsas de churro eh botellas de soda entre otras cosas que siempre se hay en estos lugares va sino que está completamente natural digamos que hasta virgen este lugar donde están estos canales va miren aquí hay otra poza pero aquí hay unos que abrimos caminos gente porque aquí estamos ahí aquí hay un camino pero hay que andar siempre en machetrilla y aquí hay unos canales y eso canales ¿para qué? supuestamente supuestamente cuando nosotros veníamos a esta poza de chuchucato estaba eso allí era el desagüe donde salía pero aquí había una pequeña compuerta cuando nosotros veníamos en aquello entonces aquí había una pequeña compuerta aquí están los canales de la compuerta también la de avispa la de avispa ajá este y nosotros aquí nos andábamos aquí supuestamente pudo haber sido la poza original de chuchucato o sea aquí donde estamos era poza aquí sí era poza era poza que supuestamente lo digo por eso por ese hallazgo no lo puedo decir porque allá abajo no está ese hallazgo esa cosa donde tenía el agua una presa ajá bueno ahí como entiende que opinan porque si ahí se ve que viene una poza sí aquí hay una poza pero a ver pero sí supuestamente aquí era la poza de chuchucato por eso es que unos dicen que ya no existe y puede ser cierto que no existe porque solo esa poza ha quedado diría que el nacimiento o todo esto viene siendo de chuchucato como va va vertiente para abajo van saliendo nacimientos por todos lados bueno es mi historia ajá no estoy muy sabedor si puede ser cierto pero por esto ajá no hay no hay no hay no hay no hay no hay eso no hay Pero bueno, gracias a ella, por eso era peligroso a mi gente aquí, como te le digo, ahora aquí pasamos, esto fue lo que vio, si, ya venimos perdidos gente, pero esperamos ver ese, pero vamos a recordar que quiera, va, aquí si llevamos de salida buscando el carrito ahí, espero que les haya gustado este video gente, ya ahorita nos ponemos neces y empezamos, nuevamente creo que vamos a ver, vamos a ir a las Marías, allá a unas ruinas de Quisantopeque, espero que puedan ver ese otro video, y pues bueno gente, se les quiere, besos, abrazos, saludos a todos, por favor, compartan, ayudenos a crecer en este canal, ya que con su ayuda los podemos lograr, gente, ahí se me empañaron los lentes, así que gente, hasta la próxima, se les quiere mucho, salud, se los dejo mejor con la vista de hoy. ¡Gracias!